Es amor de verdad, no te vayas por favor Juro, aunque te vayas hasta Argentina Hasta Miami o hasta la China Para el amor no necesito visas Solo te quiero a ti, mi reina Sin tu amor, soy como un pasaporte vencido Un libro que se quedó sin letras Soy como un cero a la izquierda Te necesito a ti, mi reina